hola qué tal amigos de marvel game hoy les traigo una guía rápida para subir al personaje de dormamos aproximadamente necesitan unos 80 millones de oro y les voy a mostrar los recursos que necesita para subir a este personaje en los materiales necesitan tener este rango 22 unidades y el resto son 10 de 8 de 6 y de 4 ya con esto pueden subirle el rango desde la estrella número 1 hasta la estrella número 6 necesitan piedras nord el caos 2700 unidades para subirle las maestrías y para el equipo los kits y los restos dimensionales para subirle el equipo entonces también necesitan las piedras nord de omnipotencia para subir también la maestría y en las biometrías necesitan unas seis mil seis mil dios para poder subirle el nivel entonces miren acá yo tengo de nebula tengo 700 200 también tengo varios de avispa del lobo entonces primero pues vamos a empezar a reclutar al personaje y bienvenido dormamos vamos a ver si con este oro que tengo me alcanza para para subirlo por completo no va a quedar a nivel 20 pero pues desde que queda a nivel 15 pues es algo aceptable si ya queda nivel 15 pues sería lo ideal entonces vamos a comenzar primero subiendo el nivel vamos a ver qué otras biometrías le podemos dar vemos de todas las de todas las del capitán america y de la y las de iron man ya con esto lo tenemos a nivel 40 y ahora le vamos a subir la segunda estrella que ya consume un millón de oro así que ya lo tenemos a 12 estrellas para la estrella número 3 nos pide un millón y medio de oro listo ahora vamos a seguirle incrementando el nivel con las bios vamos a darle todas las de grud ya con eso lo tenemos a nivel 45 siguiente estrella número 4 2 millones más de oro y desbloqueamos un desafío vamos a ver qué otros vídeos para dejarlo a nivel 50 tenemos de todas las de play todas las de gata negra las de ultrón yo creo que con estas de cráneo rojo podemos completar el nivel 50 otro desafío más completado al final del vídeo voy a a mirar los premios que nos dan por subirlo a 6 estrellas y vamos ahora a subir la quinta estrella que ya nos consume 2 millones y medio de oro de estos personajes yo recomiendo mucho a este más que a odin y a thanos este es el más usado vamos a darle todas estas de modok de estas de drags también todas las de punisher y ya la tenemos a nivel 55 por último sexta estrella 3 millones de oro más ya lo tenemos completo de rango así que vamos a consumirle el nivel 60 que es aquí donde consume más vídeos vamos a darle vamos a ver de visión todas las de veneno que otros le podemos dar todas las de hombre gigante avispa mine morales no porque lo estoy subiendo yo creo que esta es de jane foster también ya la tengo a nivel 20 pájaro cantor también que otra vender plan ah ya sé las de lash que también tengo como 400 donde esta lash 392 estas de deadlock y daisy y ya con esto lo tenemos a nivel 60 nuevo logro desbloqueado nos dan unos cristales por subirlo a nivel 60 y vamos a empezar a subirle las piedras nor del caos que nos consume 200 mil de oro 400 mil para la segunda estrella yo igual aquí en la descripción del video les voy a dejar a ver toda la info para que tengan todos los materiales para poder subirlo estrella número 3 la de 4 que nos consume ya 800 de oro nos dan otro desafío completado y para la quinta estrella ya para finalizar millón 200 ya lo tenemos full en maestrías miren ya tiene 11 mil de daño y ahora pues vamos a subirle el equipo aquí en automáticos lo va a subir todo a 15 vamos a subirlo todo a 15 ya nos quedan unos 12 millones y medio de oro vamos a ver si nos alcanza para subirlo de una manera más fácil y rápida ya quedó todo a nivel 15 ahora les voy a mostrar como se equipa una configuración estándar aquí le vamos a dar ataque de energía de segundo nivel yo recomiendo siempre que sea del 50% en adelante este 46 no, cambiémoslo a ver si tenemos suerte nos sale uno 46 47 no, cambiémoslo nos tiene que salir por lo menos un 50% perfecto nos salió el 52% entonces se lo dejamos y aquí en el resto pues vamos a subirle no de forma automática para que no consuma tanto material vamos a darle si sale ataque de energía a todos los ataques le funciona bien todos los ataques listo, perfecto en ese segundo también le vamos a subir por nivel según el nivel pues para que vean 50% y aquí esta le vamos a dejar todo en automático en automático para que coja todas las las defensas y aquí también le vamos a dar cambiar todo por salud listo listo la primera pues también recomendada por según el nivel esta si yo le dejo la que caiga, si no aquí yo le dejo cualquiera y como yo tengo una alianza muy débil no tengo buena recarga de habilidad así que vamos a cambiarla toda por recarga de habilidad perfecto y ahora pues vamos a subirle las habilidades a ver si alcanzamos a subirlas todas a nivel 6 esta que nos da más daño de fuego esto consume demasiado oro las habilidades miren 80% daño de fuego y vamos a subir la número 2 105 200 400 mil 600 mil esto consume muchísimo oro miren la habilidad número 2 nos da ta dura y 200% daño de fuego la número 3 para darle más daño de energía vamos a subirlas todas a 6 hasta aquí hasta que se me acabe el oro que tengo 118% de ataque de energía vamos a subir la número 4 perdón la número 5 perdón la número 5 y ahora vamos a subir esta que es muy importante la número 4 que nos da quemadura por 30% refleja el daño de energía miren 40% y nos quedaron 384 mil miren da refleja de energía reflejo de energía 40% daño sufrido nos quedan 384 mil de oro pues ahorita vamos a ver si nos alcanza para un buen conjunto yo le tengo guardado este obelisco que nos da más daño de fuego y nos da invencible 4 segundos yo recomiendo mucho el obelisco invencible ya que le da más tiempo para que él se recupere y pues aquí vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un buen conjunto de ataque no, tuvimos mala suerte esta vez vamos a ver si nos sale uno de fuerza perfecto nos sale un ojo de halcón le vamos a dejar este y nos quedan 254 mil vamos a ver que ISO tengo para equiparle le vamos a colocar este que dice todos los ataques los ataques de energía 156 menos mal tengo uno de cada uno todas las defensas 175 este de todas las defensas ya después ya después los mejoraremos a a ISOs despertados este es el único que tengo acá despertado este probabilidad de crítico 175 y en los ISOs caóticos si no tengo tengo uno que tiene ataque físico pero ese no le sirve vamos a colocarle yo creo que este que dice todos los ataques por ahora le vamos a dejar ese y este daño crítico y listo ya tenemos el conjunto de ojo de halcón activado y los 254 mil que nos queda aquí de oro pues voy a subirle más al daño de ataque a ver si nos sale una ultra mejora uy si nos salió una vamos a subirles las defensas y hasta aquí se nos acabó el oro y bueno amigos pues voy a reunir más oro que tengo en el buzón para seguirle subiendo un poco más al equipo y lo vamos a probar vamos a probar a Dormammu en la batalla extrema y en un piso de Asgard nos salió otra ultra mejora muy bien vamos a ver si alcanzamos a tener otra perfecto otra ultra mejora ya con esto nos quedamos otra vez sin oro no voy a probar a Dormammu ni en asedio de villanos porque me parece una tontería subirlo y probarlo en en una arena que ya sabemos que lo va a pasar muy fácil tampoco contra el jefe mundial de hoy que es super giganta que es uno de los más fáciles de vencer y bueno es hora de probar a Dormammu en un piso de Asgard es uno de los más complicados contra encantadora vamos a poner una música más agresiva para darle más poder a Dormammu yo la verdad no creo que se la pase porque es un piso ya muy avanzado y estos jefes son muy complicados pero pues me parece que Dormammu quedó muy bien equipado aunque falta mejorar el equipo pero ya con esto tiene muy buen potencial ya estamos aquí contra encantadora ya estamos aquí contra encantadora bueno hagan sus apuestas es un excelente personaje mire tiene uy ya le bajó la más de la mitad está muy complicado pero Dormammu con el obelisco invencible le da más tiempo para que se recupere miren toda la vida que recupera todo el daño y todo el daño que hace es uno de los mejores personajes en este momento más que todo en pvp que es el mejor ya que tiene reflejo de energía tiene una segunda vida se recupera y tiene muchísimo daño el mejor obelisco que pueden tener para este personaje es invencible y que tenga aumento de daño de fuego miren no les ha quitado no le ha quitado ni la primera vida Dormammu vamos a ver ustedes que dicen si puede o no puede yo digo que si se la pasa porque no le han quitado ni la primer vida Dormammu miren toda la vida que se recupera es que es genial este personaje muy recomendado vale la pena pues si mucha gente me pregunta eso que si vale la pena ahorrar tanto tiempo el oro para para conseguirlo pero si ese es el mejor que pueden subir algunos dicen que Odin pero pues Odin es más de defensa que ya tiene toda la vida otra vez Dormammu genial muy recomendado este personaje y ahora vamos a hacer una última prueba vamos a probar vamos a probar a Dormammu en la batalla extrema y vamos a ver si se hace más de 100.000 puntos vamos a colocar este equipo para que le dé más daño y vamos a comenzar con eso la número 4 la número 4 para aumentar el daño la quinta habilidad que esquiva todos los ataques y también el número 3 que con el láser también esquiva todos los ataques no sufren ningún daño ustedes que creen si pasa más de 100.000 puntos en batalla extrema ya lleva 34.000 puntos y faltan 2 minutos miren todo el daño que está recibiendo y aún así se cura esquiva esquiva ataques y vuelve y se regenera ya llevamos la mitad de los puntos nos queda 1 minuto 20 que genial este personaje es que me encanta toda la vida que se recupera está a punto de morir y vuelve y se recupera miren no le han quitado ni siquiera la primer vía eso es algo por ejemplo que me gusta de Corvus que el vuelve y revive y se activa y se activa el obelisco le da invencibilidad y le da espacio para que se cure más en mayor cantidad miren está a punto de morir y se activa 89.000 puntos me faltan 20 segundos vamos Dormammu vamos ahí nos hizo un gran bajón 10 segundos 28.000 así se puede decir más de 100 103.000 104.000 puntos en batalla extrema excelente ese personaje y bueno por último quiero mostrarles los premios que dan al subir al personaje 500.000 de oro bueno 180 cofres de biometrías y otros 180 cofres y bueno eso ha sido todo por hoy espero te haya gustado el vídeo si es así suscríbete para más contenido y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!